Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Me recae por obra del amor Esa pared que nos separa siempre Me recae debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti se hacen de pena ¿Cómo es posible que tú, que tú mi amor, ni lo comprendas? ¿Cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz? Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor ¿Cómo es todos? En San Pared En San Pared Debe caer Debemos platicar Vamos todos